Estamos con niños, tenemos que dormir aquí, mirar las bocas, los niños enfermos. Queremos avanzar, porque el destino de nosotros es Estados Unidos, no quedamos aquí en México. Queremos un permiso, queremos poder avanzar, que no nos pase nada, nuestra vida, la vida de los niños. En la interperie, a expensas del calor y la lluvia, arriesgando su integridad, es como viven cientos de migrantes sobre la carretera Villaflores en Tuxtla Gutiérrez. Niñas, niños, mujeres, hombres de diversas nacionalidades, aguardan en la capital del estado en espera de conseguir los papeles que les permitan transitar legalmente en México y así llegar a Estados Unidos, para tener una vida mejor. Una vida que les permita dejar atrás la violencia y las desigualdades que vivieron en sus países. Nosotros somos cinco adultos y cinco niños. Tres de los niños están enfermos del estómago. Mira, aquí estamos. Mira, suero. Que nos den un permiso para avanzar por la seguridad de nosotros, pues, porque el problema no es avanzar, es que nos retienen, nos echan para atrás. O sea, un permiso para llegar hasta donde vamos, que es Estados Unidos, no quedarnos aquí en México. Estamos luchando y sufriendo de ver a los niños durmiendo en el piso y ver los que se enferman del estómago, que les da sed, que les da hambre. No, nada alcanza a Estados Unidos. ¿Por qué? Un mejor futuro para mi hija. Las madres que se encuentran con sus hijos han buscado emplearse en algún oficio para que durante su estancia en Chiapas puedan tener un ingreso económico. Depende de lo que diga el destino. Todavía no sabemos cuál es el destino de nosotros, si no estamos aquí, si nos regresa. No sabemos todavía. Será conseguir un trabajo y son testando, pues. Mientras te trabajes, mientras consigues un trabajo, mejor. Porque sí, estar sentado aquí o dormir en la calle, o así es mucho menos también para mi hija que es adolescente y para unos niños también que están con mi amiga también que están juntas, no es. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gustaría emplear? Mira, me gustaría emplear de limpieza hace mucho. De limpieza, perifería, muchas cosas. Lo que me venga, me salía mucho mejor. En el marco del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el 20 de junio, migrantes que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, llaman a las autoridades para que garanticen sus derechos. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.